La pitarra es un juego milenario que aporta al municipio El Marqués del Estado de Querétaro y que desarrolla la destreza mental gracias al conocimiento avanzado que tenía la cultura indígena mexicana. Ha llegado hasta nuestros días por transmisión oral y práctica de padres a hijos. El espacio de juego es un tablero cuadrado de 40 por 40 centímetros con tres cuadros concéntricos. Se requieren 24 fichas de dos colores, 12 amarillas y 12 rojas. Se juega entre dos personas, abre la partida el jugador que tiene las fichas rojas y las tiradas son alternadas. Los juegos autóctonos están validados por la Secretaría de Educación Pública para que sean practicados en las escuelas públicas. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, enviada Notimex.